Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saber que estamos juntos el primer día de la semana laboral. Sabías que el brillo de cada día no depende del sol y la hermosura que hay en el día no depende de las cosas maravillosas que pasarán en él, pero depende del amor vivo de Dios que está dentro de tu corazón. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Mayordomía Las Motivaciones del Corazón. Lunes 22 de Enero, titulado En la Palabra. Cada día debéis aprender algo nuevo de las Escrituras. Escudriñarlas como si buscarais tesoros ocultos porque contienen las palabras de vida eterna. Orad por sabiduría y entendimiento para comprender estos escritos sagrados. Si lo hacéis, hallaréis nuevas glorias en la Palabra de Dios. Sentiréis que habréis recibido luz nueva y preciosa sobre asuntos relacionados con la verdad, y las Escrituras recibirán constantemente nuevo valor en nuestra estima. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 246. Cristo tiene derechos sobre cada alma, pero muchos eligen una vida de pecado. Algunos no quieren acudir a Jesús para que les conceda vida. No realizan una entrega completa para morar únicamente en Jesús, que es vida, paz y gozo indecible y gloria plena. Dios os ha dado el derecho de aferrarnos a Él mediante la oración de fe. La oración creyente es la esencia de la religión pura, el secreto del poder para cada cristiano. Tomaos tiempo para orar, para investigar las Escrituras, para poner el yo bajo la disciplina de Cristo. Vivid en contacto con el Cristo viviente, y tan pronto como hagáis esto, Él os sostendrá, y os sostendrá firmemente con su mano poderosa que nunca os dejará abandonados. Nuestra elevada vocación, página 103. Las mentes que se han abandonado al pensamiento inmoral necesitan cambiar. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, pues yo soy santo. Los pensamientos se deben fijar en Dios. Ahora es el tiempo de esforzaros fervientemente para vencer las tendencias naturales del corazón carnal. Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación, nuestra perseverancia deben ser proporcionales al valor infinito del objeto que perseguimos. Solo venciendo como Cristo venció, obtendremos la corona de la vida. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329. En Cristo está la plenitud de gozo para siempre. La bondadosa presencia de Cristo en su palabra siempre habla al alma, lo representa como el manantial de agua viviente que vivifica al sediento. Tenemos el privilegio de contar con un Salvador viviente y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia fluirá en palabras y acciones que vivifiquen a todos los que estén dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fortaleza y pureza, de santidad y paz, y de aquel gozo que no causa dolor. Este es el resultado de un Salvador que mora interiormente. Comentario bíblico, tomo 5, página 1108. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!